Hola, soy Ancarlo Pava, arquitecto especializado en visualización arquitectónica. Trabajo con estudios de arquitectura, inmobiliarias y constructoras, ayudándolos a través de los renders a tomar decisiones sobre sus proyectos. Mi trabajo consiste en usar los renders para que los proyectistas y sus clientes vean sus propios proyectos como si fuera la primera vez. Me apasiona lograr un resultado cercano a la realidad con herramientas virtuales, porque me permite dar buen uso a mi afición por la fotografía. Encontré en SketchUp una herramienta sencilla, pero con un potencial enorme. Apoyado en plugins, te lo hace en un software completo y eficiente. Además, Camera Raw de Photoshop es un gran complemento para editar nuestros renders arquitectónicos. En este curso de Domestika, aprenderás a realizar renders de proyectos arquitectónicos para interiores. Como proyecto final, realizarás un render de una escena interior residencial, aplicando los conocimientos claves para una correcta iluminación y texturizado en SketchUp. En primer lugar, entenderás la importancia de la organización de nuestro proyecto 3D, así como utilizar componentes adecuados en la etapa de ambientación del espacio. Para esto, revisaremos las herramientas para el modelado de nuestro espacio y armado de escena en SketchUp. Luego, aprenderás una de las partes más importantes del renderizado, la iluminación. Te enseñaré a simular la entrada del sol a nuestro espacio y a colocar luces artificiales. Después de tener nuestro proyecto correctamente iluminado, entraremos a la creación de materiales, valiéndonos de conceptos básicos para una correcta texturización. A continuación, veremos cómo configurar nuestro motor de render de Vray Next para realizar los renders. Y por último, entraremos a la etapa de postproducción de la imagen, donde aprenderás a retocar detalles importantes a través de la herramienta Camera Raw de Photoshop. Al terminar este curso, conocerás todo lo necesario para producir imágenes impactantes de visualización arquitectónica de interiores. Para tomar este curso, necesitas conocimientos básicos de modelado 3D y en el uso de Photoshop. También vas a necesitar una computadora con SketchUp, Vray Next y Photoshop instalados. Recrea la realidad y dale vida a tus proyectos de interiores con SketchUp y Vray. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!